El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mi es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección En un hecho confuso Una mujer que fue herida con arma de fuego En un establecimiento público Ubicado en el sector de la 40 de Tuluá Por la gravedad de sus heridas Murió cuando era atendida por los galenos En un centro asistencial El homicidio de María Ismelda Morales Marín De 34 años Se perpetró hacia las 9 y 20 de la noche En un bar ubicado sobre la carrera 40 Con calle 28C En ese lugar se encontraba la víctima Quien administraba ese negocio Cuando fue atacada por un sicario Que le propinó varios disparos En diferentes partes del cuerpo La mujer alcanzó a ser trasladada En una ambulancia Hasta la clínica María Ángel En donde falleció Cuando era atendida Por los médicos de turno Funcionarios de la SIJIN De la policía Realizaron la diligencia De inspección técnica del cadáver En un centro asistenciales de la SIJIN CC por Antarctica Films Argentina